No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que nunca has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no quiero acercarme a tu boca sin desearla de una manera loca Necesito controlar tu vida, sé quién te besa y quién te abriga No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegada adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ay, ya, ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecer un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ya no puedo continuar espiando Día y noche tu llegada adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ay, ya, ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecer un desatino Y aunque pueda parecer un desatino Y aunque pueda parecer un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo